Aleluya Reconozco tu labor y tu ejemplo llevo dentro de mi corazón Pastor Dios te bendigo y te guarde tu ministerio, respaldo hasta cumplir tu misión Pastor ¿Cuántos besos tú has oreado por mi pecho atormentado por una prueba bajo dolor? Pastor Por mi te he visto llorar al predicar un sermón opostrado en el altar Aleluya Óigalo mi hermano Óigalo mi hermana ¡Pastor! ¡Pastor! Tu trabajo es sagrado por muy poco estimado Pero hay un galardón ¡Pastor! 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 Como tu fiel pastor es el reino de Señor Pastor ¿Cuántos besos tú has joreado por mi fe y me atormentado? Por una prueba, por un olor Pastor Por mi fe estoy a llorar, al dedicar un sermón O postreado suele andar ¡Sensación! ¡Aleluya! ¡Gol de Dios! ¡Gol de Dios!